Más niños hispanos fueron hospitalizados entre el 1 de marzo y el 25 de julio. Debido al coronavirus en Estados Unidos, reveló un reporte de los Centros para el Control de Enfermedades de la Nación que analizó los registros de hospitalización de 14 estados. Las disparidades raciales son extraordinariamente pronunciadas entre los niños. Lo que mostró este informe es que los niños hispanos, los niños latinos, tienen ocho veces más probabilidades de ser hospitalizados con COVID que los niños blancos. Y que los niños afroestadounidenses tienen aproximadamente cinco veces más probabilidades de ser hospitalizados que los niños blancos. Estas son disparidades raciales enormes y son mucho más grandes, por ejemplo, que las disparidades raciales que estamos viendo entre los adultos. Explicó la doctora Alicia Fernández de la Universidad de California en San Francisco. Mientras tanto, un segundo informe del CDC reporta que casi tres cuartas partes de los niños con el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID-19 eran hispanos o afroestadounidenses, muy por encima de su representación en la población general. Es bastante preocupante porque los niños que tienen este síndrome se enferman mucho y a menudo requieren cuidados intensivos. Con frecuencia, afecta múltiples sistemas del cuerpo. De acuerdo a la pediatra Amy Beck, la vulnerabilidad de los niños es resultado de la exposición de sus familiares, quienes tienden a ser trabajadores esenciales, que a menudo no pueden trabajar desde el hogar. Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York.